La novedad, digamos, la innovación en esta convocatoria es la presentación de redes, de redes de prácticas sociocomunitarias, redes territoriales o redes curriculares. ¿Por qué esta innovación? Queremos fortalecer, o sea, creemos que ya las prácticas han llegado a un nivel de maduración que requiere mayor articulación e integración, tanto en el territorio como dentro de lo curricular. Esto ha sido una cuestión, una necesidad que ha emergido de las entrevistas que hemos estado haciendo en el marco de la evaluación de las prácticas sociocomunitarias. Estamos haciendo una evaluación a través de entrevistas a docentes, estudiantes y actores de la comunidad. Y por el otro lado, responde a un objetivo del plan estratégico institucional que es ir o caminar hacia la integralidad de funciones. La integralidad de funciones implica justamente articular docencia, extensión e investigación. Las prácticas articulan docencia y extensión. Nos falta articular con la investigación. Entonces, la idea de redes es que se puedan articular diferentes prácticas sociocomunitarias, proyectos de prácticas sociocomunitarias, con proyectos también de extensión y de investigación para, o bien, resolver alguna problemática común del territorio, y ahí se articulan diferentes prácticas que trabajan en un mismo territorio o con una misma organización social o institucional. O bien, se pueden articular diferentes prácticas en un mismo plan de estudio. De tal manera que tengamos una práctica en el primero o segundo año, en tercero, en cuarto, y den continuidad a un proyecto común, que si bien cada año tendrá su proyecto, pero hay un objetivo común que aúna las diferentes experiencias. Otro propósito que ustedes indicaban en la charla era también hacer la extensiva a casi todas las carreras de grado, ¿no?, de la Universidad Nacional del Recuerpo. Sí, caminamos hacia eso. O sea, la resolución que aprobó, la 322, creo que es del año 2009, el Consejo Superior estableció en aquel momento que progresivamente todos los planes de estudio pudieran ir incorporando prácticas sociocomunitarias. Estamos en un momento muy interesante en nuestra universidad, que es justamente el programa de innovación curricular, que están desde Secretaría Académica, se está acompañando a todas las comisiones curriculares para que modifiquen sus planes de estudio en dirección a los lineamientos que aprobó el Consejo Superior. Entre esos lineamientos se establece, justamente apoyando la 322, es que todos los planes de estudio pueden incorporar, bajo alguna modalidad, las prácticas sociocomunitarias. Entonces, justamente esto estaría apoyando, digamos, complementando. Siempre decimos, la transformación de la universidad no se logra con un solo proyecto, sino articulando múltiples proyectos. Y acá articulamos con lo que promueve la Secretaría Académica, con lo que está con el programa de Universidad Barrial, con los proyectos de tensión, con investigación con sentido social, que justamente también es uno de los principios de la reforma de ciencia y técnica, de buscar investigaciones orientadas hacia la resolución de problemáticas territoriales. En tres años, justamente, de trabajo territorial, que la universidad sale hacia la comunidad, hay muchas cosas en el debe y en el haber, ¿no? Dentro del trabajo cumplido, ¿cuáles son las satisfacciones más grandes que tienen, luego, cuando hacen el balance anual a fin de año? La fortaleza más importante de las prácticas sociocomunitarias, y esto lo señalan los estudiantes, es la formación de los cambios en las conciencias de los estudiantes, ¿no? El poder aprender a partir de la práctica concreta, el poder darse cuenta y tomar conciencia de las situaciones que se viven en el territorio y cómo desde la profesión se pueda aportar a la resolución de esas problemáticas. Los chicos nos dicen, bueno, nos cambió la cabeza, pudimos ver otras realidades, podemos entender cómo, desde nuestra profesión, podemos estar contribuyendo a la resolución de esas problemáticas, cosas que a lo mejor antes no habían podido visualizarlo, ¿no? O sea, creo que el balance positivo es fundamentalmente hoy en lo que aportan las prácticas a la formación de los estudiantes. ¡Gracias!